¿Qué es la Constitución? ¿Qué es la Constitución? Es muy rico el IBI, precisamente hace bien poquito, y sin embargo luego se traen medidas muy simbólicas, también nos parece que es muy simbólica por la cantidad y por lo poco que se detalla, haciendo cálculos rápidos también como se señalaban. Las tres mil familias que están por debajo del umbral de la pobreza sería un poco más lo que les tocaría el IBI, pero serían también 33 euros. Imaginamos que no conocen los datos estadísticos del nivel de rentas en Leganés y que llegaría a muy poca población. Nos gustaría saber qué condiciones, aparte de lo que pone aquí, cómo se repartiría. Si sería para dividir entre todas las personas que lo presentaran, sería hasta un porcentaje o hasta el 100%, como es en Getafe incluso. También en Getafe las condiciones han sido tan restrictivas que del fondo que se puso en 2014 solo se gastaron 6.000 euros. Bueno, pues nos buscan una serie de dudas que nos gustaría que nos aclararan. También que se señala en el primer punto, familias que acrediten una renta que les impida hacer frente a este impuesto, pero que luego no aparece abajo como requisito. Y si aparece, sin embargo, como condición, el tercer punto que creemos que es un error que está mal redactado. O sea, la condición no sería que aquellas ayudas sean compatibles, sino que en todo caso sería que si esas familias son beneficiarias de otras ayudas, esta ayuda será compatible. Entendemos. Entonces, nos gustaría que se aclarara, o si hay alguna idea de cómo sería la distribución, el porcentaje, hasta el 100%, una cantidad, etcétera, etcétera. Y en función de eso, pues también posicionar nuestro voto. Gracias. Antes había dicho que en función de lo que se dijera, bueno, vamos a votar a favor, pero esto de votar a favor de los espíritus de las mociones es un poco subgénero. Entonces, votamos a favor de que entendemos que vamos a buscar llegar a un acuerdo para mejorar la situación con el tema de Libia y las familias que más lo necesitan. Pero bueno, ya veremos. Señora Tienzado. Vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos a las… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!